¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tan Distintos, ¿Qué nos parecemos? Mi nombre es Ángel Galeano, estoy con el gran Gonzalo. Mijael, ¿cómo le va? Muy bien, Angel, muy bien, y súper contento del invitado que tenemos hoy en este nuevo episodio de la segunda temporada, señores. Bueno, contame un poco más que es tu amigo personal. Sí. Contame un poco más acerca de él. Uy, puedo contar cosas que... ¿Podés contarlo del lado personal o del lado profesional? Bueno, profesionalmente es mi referente en lo profesional, por todo lo que ha logrado desde muy joven, muy chico, es joven ahora, pero desde muy chico, estuvo en los medios, ya le diré 60 años, pero siempre creciendo a nivel profesional, desde muy chico, y la verdad es que vamos a preguntarle un poco, Pero el episodio de hoy, con el Chino Leuny, señoras y señores, conductor de Telefe, ESPN, bueno, de muchos canales de primera línea y primeras ligas, hoy vamos a hablar de conexiones, de estar conectados. Sí, es importante estar conectados. Para la gente que ve el podcast, o este episodio de podcast en YouTube, ahí está en el medio de nosotros dos, gigante el Chino. Ahí está, ya podés hablar. Ahí está, ya podés hablar. ¿Cómo andas, Chino? Bien, Ángel Gonza, un placer compartir este rato con ustedes, y sumándonos a la palabra que hoy nos une, feliz de estar conectado con ustedes. Buen, buenísimo. Sí. ¿Me decías algo recién? Sí, que él es el principal responsable de este dúo de la mañana de CBC La Voz. Señoras y señores, ahí lo tienen, ahí lo tienen, y es muy lindo poder hacerlo también público, porque uno se lo agradece en privado, pero en persona, él es el responsable, el que nos presentó a nosotros. Yo no sabía que vos habías pasado el número de él para la nota. Sí. Le hice la nota, y después él me empezó a hablar, me decía, pero Gonzalo, Gonzalo esto, Gonzalo lo otro. Yo decía, pero ¿quién es Gonzalo? Ok, bueno, lo busco, lo primero que abro es y me sale una camiseta de boca. Sí. Busco y me salen más cosas de boca, más de boca, y él me decía, pero no, no pasa nada, tenés que llamarlo. Y bueno, que la cuente él a la historia, porque si no... Bueno, yo les cuento que tengo un defecto, o no sé si será una virtud luego, que no tengo tantos recuerdos de como este tipo de cosas, en qué sentido. Que no es que me quedo con eso como guardado, como si fuera, bueno, mirá que hice esto. Yo me acuerdo que pasó algo así, me acuerdo que hablamos, y lo que sí recuerdo es cuando uno siente una certeza irreductible, donde uno dice, estas personas tienen que conocerse. Digamos que tengo una, podría decirte que tengo mucha claridad en ese sentido, cuando siento que hay personas que pueden conectarse y que pueden alimentarse entre sí. Y eso fue lo que me pasó, como que internamente todos los cuadros se me venían a la mente y todo cerraba perfecto. Por la mirada que tenés, Angel, y la mirada que sé que tiene Gonza, y porque están los dos en Miami, y porque Gonza estaba empezando una búsqueda que tenía que ver también con salir de su zona de confort y ampliar su panorama para ese lado, y nada, me pareció como espectacular poder generar el puente. Claramente el que primero se beneficia cuando se crean puentes es aquel que los tiende, y no siempre de la manera que uno cree, porque no es siempre instantánea y de la misma persona. Puede llegar a pasar, pero la mayoría de las veces las conexiones que uno puede llegar a generar, de alguna manera es como que te dan como si fueran algunas unidades que son invisibles, pero positivas para tu andar. No siempre son utilitarias las de evolución, no siempre es algo que yo conecté este con este, y por eso tengo un beneficio. Me parece que el beneficio es unir dos partes que hacen al mundo mejor, y en algún momento eso a mí me va a volver. Excelente. Bueno, después de que yo te pasé el número, cuando terminaron de hablar ustedes, él me dice a mí, bueno, le hablé a Ángel de vos, y yo digo, ah, mirá que bueno, y seguramente te llame. Pasaron 10 minutos y me llama Ángel. Sí, claro, es que, a ver, terminamos la entrevista, que fue un poquito larga, no lo soltaba yo al chino. Y nos quedamos hablando después, que conocí a tu mujer también, pegamos re buena onda, fue como medio raro, porque nos quedamos tipo, vino Maca también, y estábamos así como una charla de amigos. Claro, estábamos charlando. Se me congela un poco la imagen, no digo no, porque estamos con obvio, está bien, ¿no? Yo me veo todo congelado. Bueno, los que están viendo en YouTube lo van a estar viendo, los que están escuchando en podcast ni se enteraron. Claro, es verdad. Él empezó a decirme, tenés que llamarlo, tenés que llamarlo, entonces vino Maca, y me empezó a decir, tenés que llamarlo, tenés que llamarlo. Entonces me dijeron, llama a tu esposa. Y trabajé a Melina, se conocieron, hablaron un rato y empezaron los tres, tenés que llamarlo, tenés que llamarlo. Y dije, bueno, lo voy a llamar, después de tanta insistencia. Y bueno, fue así. Y hablamos como dos horas. Pero tremendo, parecía que nos conocíamos toda la vida. Pero el chino sabe, todas las veces que le dije un montón de cosas, y me dijo, dale, dale, llámalo, deja el prejuicio con el club de fútbol o con estas cosas. Yo no quería, no quería, no quería. Mentira, vamos a mentir. Lo que pasa es que el chino es como vergonzoso también. Llamar a alguien que no conocés. Claro. Y decirle... Sabés que a mí me ha pasado de tener esas certezas queriendo conectar a alguien con otra persona. Y de repente, no sé, no hablando de un tema utilitario y laboral. Sí, está perfecto. Vamos así porque se me traba la imagen y a mí me desespera. No con el tema laboral, sino hasta de pronto te puedo decir che, estoy con una cuestión, con algo, un tema que me preocupa. Y yo tengo un amigo que de ese tema lo siento como muy canchero o que está bien o que te va a ayudar. Y me ha pasado de decirle llama a este amigo mío y tomate un café con él. Y yo llamar a mi amigo y decirle te va a llamar una persona por este tema. Y él decirme si me lo mandás vos es porque sentís que tiene sentido. Perfecto. Que me llame y arreglamos y en dos minutos nos vemos. Bueno, es como obviamente no es que soy un desubicado que genera conexiones sin sentido. Pero cuando yo veo que hay una conexión real que esa conexión puede generar beneficios para las dos partes no puedo resistir ni un segundo. Claro. O sea, es como que necesito machear el macho, la hembra que entre y que haya una conexión real donde empieza a fluir una energía. no es que es por ahí también eso juega tiene que ver con mi Arias que soy así como cuando siento que hay que hacerlo necesito iniciar ahora. No puedo decir bueno, no, me fijo porque si no caigo en un lado muy que también es muy mío que es hasta que no sea perfecto no lo hago. Y hay un montón de cosas que no he estado haciendo porque estoy esperando que sea el momento perfecto. pero en el caso de cuando es de otro no tengo la misma virtud que necesitaría tener para mí en muchos casos. Claro, bueno pero justo te iba a decir eso porque desde chico me imagino en la escuela eras de unir no te digo una especie de celestina pero tal vez decías yo creo que estos pueden ser amigos yo creo que estos pueden ser pareja ¿te pasaba ya naturalmente o lo fuiste desarrollando? No sé si con el amor pero sí, por ejemplo tengo una máxima que es que es imposible que un amigo mío le caiga mal a otro amigo. Ah, mirá. O sea, yo puedo realizar una cena con gente que no se conoce entre sí pero que yo tengo la certeza que se van a llevar bien. Está bueno eso. Eso es... Es como decirte si sos mi amigo es porque pasaste las normas hizo Leandro. Entonces no va... sos un tipo que sos buena persona sos ubicado sos generoso escuchás al otro entonces me ha pasado de hacer cenas en mi casa y de repente no sé viene Gonza mi amigo que vive en Miami está en Argentina yo qué sé y digo y viene a comer un amigo mío y sí le digo che, mirá te estoy invitando a casa el plan original era una cena de los dos matrimonios pero tengo otro matrimonio de amigos que simplemente te aviso no te estoy pidiendo permiso te aviso que van a estar para que uno diga che boludo pero yo que te quería contar que iba a ser papá y no le iba a contar a nadie y vos vinís con otra persona le digo tenés drama tipo no, no todo bien y siempre me ha pasado de tener amigos que no se conocían y que terminan haciendo negocios juntos de verdad che, lo llamé a Nico por ahí me entero al tiempo che, soy Nico el otro día almorzando uy, qué bueno sí, que estuvimos ahí pegamos re buena onda y como los dos estamos en el tema financiero y demás hablamos y yo por ahí lo llamo para consultarle cosas como que de verdad siento por ahí te puedo decir uno va como sembrando conexiones y en algún momento hay una cosecha de eso a veces puede ser una cuestión indirecta y otras veces puede ser una cosa directa yo creo que estoy en un momento en el que estoy sembrando muchísimo y en algún momento cuando todo se alinee va a ser un desastre hermoso pero siento como que hay un montón de líneas como que inconscientemente así como decía este se me fue el nombre el fundador de Apple Steve Jobs cuando en Stanford cuando hizo el discurso en un momento conectás para atrás y decís este 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 y de repente decís una red maravillosa en donde uno puede hacer infinidad de cosas porque uno tiene las personas que pueden llevar a cabo eso uno que tiene un contacto de esto uno que te permite otra cosa entonces es como que ahí es cuando uno inconscientemente también dice esto es para un plan más grande que yo todavía no lo puedo entender pero hay que ayudar y hay que conectar y en lo laboral también sos bueno formando equipos digo cuando te dicen bueno tenemos que armar esto y te dan qué sé yo la potestad de decir chino armalo vos liderá vos usás los mismos parámetros que usás con tus amistades o ya ahí apretás más en lo profesional y decís bueno la verdad que acá me fijo más en esto que en esto y hago que machéen de otra manera las personas yo me sumo mucho hay un cuento de Dolina que habla de de que es más lindo jugar un partido de fútbol con amigos que con tipos que juegan bien a la pelota esto va en contra de Cristiano Ronaldo que dice que él no necesita amiguitos para darse besitos y abracitos que él quiere ganar pero pero yo prefiero andar con afinidades y desde ahí buscar el objetivo que estar con alguien que pueda llegar a tener un talento muy grande pero que sea mala persona a mí no me importa para mí nunca nada está por encima de ser buena persona y buena persona no significa que tenés que ser un que tenés que ser buena persona que te tiene que importar el otro mínimamente que tenés que poner por encima cuando estás en un equipo el nosotros por encima del yo que entiendas que no hay malicia y que estamos compartiendo todos un mismo espacio pero que cuando le va bien al otro no va bien a los demás no es fácil porque en este ambiente también hay mucha vanidad y mucho miedo y mucho ego y cuando el otro está ocupando un espacio te pasa viste que a veces es tipo cuando te toca hacer una entrevista con un compañero que pero no te decís che relajate un poco que te veo como codeando viste como la figura no es codear sino lo que vos estás sintiendo de que el otro está todo bien estamos en el mismo espacio jugamos los dos para el mismo equipo o si ves que yo estoy haciendo una pregunta y esa pregunta genera un clima determinado y requiere otra repregunta no pasa nada porque te va a pasar a vos también pero digo tengamos la inteligencia de entender que a la hora de hacer un equipo somos un equipo o sea nadie gana solo y nadie pierde solo desde ese punto de vista si me gusta elegir un equipo que tenga esos valores por delante o que al menos pueda contener aquel que todavía no está en esa frecuencia pero que rápidamente se va a dar cuenta que necesita esperen que voy a poner que no puedo atender ahora entonces eso es importante me parece a mí importante que 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 entendamos que que el camino es bien importante los objetivos también pero el camino es re importante porque el camino es la vida excelente y vos decías que o sea te cuesta menos dijiste o sea veo más claramente cuando pasa con otras personas el hecho de conectar y me cuesta un poco más conmigo pero a nivel profesional imagino que tenés una lectura es decir cuando entraste a un lugar dijiste bueno mira la verdad que yo soy suficiente con lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien yo considero que si hago las cosas bien esta conexión me puede ver esta persona puedo conocer a más gente y me va a ir llevando por un camino me imagino que que también en ese sentido lo podés ver mirá se me entrecortó un poco pero creo que entendí a lo que vas yo creo que es un momento en el que uno va aprendiendo también que no siempre hay una regla para los vínculos y para los beneficios de los vínculos lo único que termina sirviendo es la tranquilidad personal a la hora de ser viste pero acá les estoy hablando claramente abriendo la mochila de mi propia experiencia y poniendo sobre la mesa lo que me fue saliendo no es que que esto que estoy diciendo incluso lo estoy pensando antes de decirlo a mí me parece que seguramente tenga muchas cosas que aprender en cuanto a los vínculos profesionales porque el hábitat en el que me manejo es mucho más desafiante que cualquier otro hábitat porque hay mucho ego porque hay mucha competencia entonces uno tiene que tener cierta astucia no solamente la bondad del vínculo sino también tener la inteligencia para poder manejar los momentos para poder propiciar que las cosas pasen entonces es como toda una toda una situación en la que uno tiene que ir aprendiendo y uno tiene que que ser manso como paloma y astuto como serpiente digamos es como medio así el tema pero eso uno lo va aprendiendo con el tiempo era por ahí Gonza porque se me entrecortó justo está muy interesante vos me contabas Gonza que él ha llegado a una de las conexiones que deseamos todos y obviamente queremos escucharte hablamos del hombre sensación de París me siento Coscu chicos llegaste conectaste con Lionel con Lionel Messi con Messi sí sí a ver fue fue una locura desde todo punto de vista porque lo tengo a Braulio que está queriendo entrar es un segundo me pasó todo empezó de una manera muy particular que fue que decidí abordando un avión para Brasil decidí que iba a viajar a Barcelona o sea yo estaba en el aeropuerto por subirme un avión no en ese momento no es que cambié porque no estoy tan loco claro viste demasiado a veces me vendría bien ser un poco loco porque no iba a poner la zunga en la valija y de repente me iba a ir para el invierno de Barcelona porque no hubiera sido pero en un viaje a Brasil medio como que estaba con Maca y Maca le contesta de este deseo de que tenés el avión una hora y media o dos para entrar y estás ahí en la puerta y yo me gusta ya llegar a la puerta saber que estoy ahí que de última no cuando arranque el vuelo yo estoy ahí no me tengo que estar corriendo tipo se busca a los pasajeros que no se presentaron bueno y me dijo bueno ¿por qué no sacas el pasaje? voy a tratar de ponerle 1,5 a la historia porque si no va a ser muy densa saco el pasaje a Barcelona pero para un par de meses para adelante le digo a mi socio che queríamos ir a Barcelona por un tema viste mi socio es mentor coach y tenía algunas personas ahí que era interesante ir a conocer y digo vamos a Barcelona y ya que vamos a Barcelona quiero ir a ver un partido de Messi me vuelvo loco y mi mi cuñada la mujer de mi hermano Sebastián es amiga de Sol Messi porque es Rosarina entonces como quien le tira un vaso de agua al océano le dije che le preguntás a ver si hay una posibilidad de que lo pudiera conocer yo qué sé bueno le escribe no le contestó los primeros días viste lo típico lo que uno imagina que va a pasar no te contesta no te van a dar bola bueno hasta que en un momento creo que me mandó un mensaje de Sol Messi que decía hola Martu cómo andás bueno decir al chino que no hay problema yo ya hablé con Rodrigo que es el hermano hablé con Rodrigo te paso el teléfono de Rodrigo cuando llega a Barcelona que le mande un mensaje y que él lo va a atender para arreglar como hacen para verlo lo descubre dije bueno llego al avión subo camino a Barcelona no sé cuántas horas son no sé serán 10 12 horas de vuelo conecto el teléfono al USB del avión digo bueno listo me pongo acá a ver películas de mi cosa playando que lindo que increíble perfecto yo llego a Madrid el vuelo original mío era Madrid Barcelona pero mi vuelo llegaba a las 9 y Barcelona jugaba contra el Valencia a las 7 y cuarto entonces no me servía entonces antes de subir al vuelo saco por una aplicación que se llama Welling estos tipos Flybondi abuelos de bajo costo que casi no te dejan sentarte no no parado señor perfecto y saqué para Barcelona en Barcelona me recibe un amigo que era el que nos iba a hospedar y era un amigo que una de las excusas de ir a Barcelona era conocerlo a él porque teníamos un vínculo por Twitter así como suena el tipo por Twitter nos estaba recibiendo en su casa teníamos buena onda ya sabía que no iba a matarlo ni robarle los órganos pero será como bastante claro que la cosa iba a ser muy bien Marito acá en el pecho claro y bueno llego a Barcelona lo veo a Esteban Esteban es quien tiene una cuenta de Borges en Twitter tienen como 800.000 seguidores es como un como un propagador de la obra de Borges y muchas veces él me intercambió material o me pasó cosas como para ahondar en el mundo de Borges y pegamos buena onda y un día me dijo che cuando quieras venir a Barcelona te invito y yo le dije che quiero ir a Barcelona viste cuando vos le decís a alguien cuando necesites algo avísame Negri bueno necesito algo ya digo bueno y resulta que me va a buscar al aeropuerto nos va a buscar ponemos la valija en el auto encima el auto era un Audi TT pero era un Audi TT como más viejo viste porque ¿por qué digo esto? porque el Audi tiene como un el espacio de atrás es muy chiquito y el baúl es como un baúl no tenés nosotros veníamos con dos valijas medio como que las metimos ahí a la fuerza y mi socio fue atrás así entre valijas y yo fui en el acompañante bueno llegamos al Camp Nou primera sensación esto lo veo por ESPN y ahora lo estoy viendo acá existe este estadio es de verdad estoy en Europa estoy por ver un partido de la de la de la liga pero no lo podía creer el 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 espíritu de la previa del partido los chabones ahí un tipo vendiendo gorritos viste esas cosas un tipo tomando birra y uy que bueno agarro el teléfono lo miro 7% de batería no te puedo creer claro en el avión no se había cargado y bueno agarro a mi amigo de Barcelona y le digo hay alguna posibilidad digo pasame tu número y le mando un mensaje esto no era tirarle un agua de un vaso de agua al océano esto era directamente ponerme con un secador de piso frente al mar y tratar de pararlo era inútil y dije hola Rodrigo soy el chino Leonis me estoy quedando sin batería y te estoy pasando el número de mi amigo de Barcelona si es que podés te pido por favor que me contestes o que yo le paso el teléfono a mi amigo te vamos a escribir mandé el mensaje dije listo ya está estamos acá yo tenía entradas para entrar al partido ya los había sacado mi amigo de Barcelona las había conseguido entonces es como que dije bueno qué querés volviendo llegué a Barcelona hace una hora y media voy a conocerla a Messi ya ahora en dos horas imposible claro entro me siento en la platea el himno de Barcelona sonando todo las banderas el estadio lleno lo podía creer digo qué increíble esto es y en un momento me codea Esteban y me dice me acaba de escribir Rodrigo Messi ¿en serio? sí tenemos que ir a la boca 108 suponete en la boca es como la puerta 108 cuando termina el primer tiempo capaz que aparece en la boca 108 en el entretiempo es como que yo estaba como viste no creía que nada iba a pasar entre tiempo Messi estaba de suplente todavía no había entrado lo estaban guardando un partido de liga y venía de la Champions tenían que jugar Copa del Rey el otro fin de semana entonces lo habían guardado un poquito y estaba perdiendo el Barcelona 1 a 0 yo dije todo está peligrando porque imaginate si no estaba ganando el Barcelona no era muy factible porque yo sé que cuando pierde el Barcelona Messi está de muy mal humor y no es como no va a estar así haciendo sociales ah claro bueno terminé el primer tiempo voy a la boca 108 a ver en un estadio chicos boca 108 es 100.000 personas dentro de un estadio era como bueno aparece un ser humano Messi un poco más grande y con algunos kilos más que Messi que Messi es un atleta es gordo pero es un chabón era un Messi un poquito más Rodrigo hola ¿cómo andás? hola Chino ¿qué tal? ¿cómo andás? buena onda un gaucho total buena onda y me dice bueno mirá vas a tener que pasar por acá pasamos una primera puerta con un tipo de seguridad que lo ven a Rodrigo pase usted caminando pasillo 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 después tiene que pasar por acá no déjalo pasar ok yo ya diciendo capaz que voy a poder pasar solo por acá olvidate hasta que llego a un estacionamiento y me dice este es el auto de Leo cuando termine el partido vení y parate acá yo voy a avisar en seguridad que vos estás acá y que lo venís a conocer a Leo ¿listo? bueno maestro nos vemos chau hizo todo ya está ya está si ahora no lo veo igual te tengo que decir gracias porque lo que hiciste fue espectacular segundo tiempo entra Messi creo que hace dos goles uno de penal y uno de jugada entonces ya dije bueno ganó hizo dos goles ya está aparte ir a un partido de Messi y que pierde y que no haga goles ya me iba a decretar el munfa de la vida digo que no pase esto porque directamente me tiro por el Camp Nou para el lado de afuera bueno termina el partido y encima yo estaba con mi socio y con el amigo que me había recibido en Barcelona yo no podía descartarlo no podía decirle estaban los dos pegados a mí de una manera casi a upa ¿viste? tipo negro quiero vivir la experiencia como no me vas a decir que no podemos ir con vos y bueno nada entramos me quedo ahí al lado del auto y estaba Antonella con los hijos entonces dije bueno ya está Antonella está la mujer acá va a tener que aparecer no hay chance y de repente aparece no sé Sergi aparece Suárez y yo lo veía a todos y le empezamos una foto con Sergi ¿entendés? como que empecé tipo ya está va a pasar va a pasar y yo le decía a Marcelo bueno me sacás una foto cuando lo saludo porque por ahí no quiero decirle la foto sino como o me filmás ¿qué hago? ¿entendés? pero acá hay una luz de mierda porque estamos en un estacionamiento entonces viste como que ay la puta me quiero morir bueno encima Rodrigo me dice cuando le dije a Leo de conocerte como que se copó aparte como que se ve que sabía que era conductor de Telefe entonces eso para mí también fue Messi sabe que existo claro es como una caricia a Leo por ahí bueno nada llega el momento lo veo a Leo yo es como que no soy de pedirle fotos a nadie no me incomoda o no sé y y cuando lo vi es como que lo vi y le di un abrazo pero con medio como de como de hermano viste como diciéndole gracias claro porque lo que vos haces me genera tanta alegría y tanto entusiasmo tanta inspiración que sos un fuera de serie sos un marciano y te quiero mucho y él me dice Gino que grande y me dice algo así como ¿cuánto tiempo venís? porque estaría bueno que vengas a un entrenamiento y que podamos compartir más tiempo y yo qué sé y yo le decía sí me encantaría bueno bueno nos sacamos una foto se saca una foto mi socio se saca una foto Esteban todos nos sacamos cada uno a la foto individual y grupal bueno imagínate que el tipo está con la paciencia con tanta foto después ese día medio como que había tenido un pequeño tirón entonces al otro día no entrena y yo medio como que me escribí con Rodrigo primero me escribí para agradecerle porque me había hecho una cosa que era absolutamente increíble y lo que más me llamó la atención es que Rodrigo se sorprendió por eso y me dijo la verdad que no suelen volver a llamarme o contactarme las personas con las que les hago el contacto así que como diciendo gracias loco y justo me dijo mira mi hermano no va a entrenar en estos días o yo que sé como diciendo no está en un sistema normal como que va a tener que ir al kinesiólogo entonces posiblemente no pueden ver pero bueno vos te quedás 10 días y que vamos hablando más adelante bueno yo ya estaba hecho había llegado a Barcelona hacía 3 horas chico y ya lo había conocido a mí tipo yo ya podía volverme a Argentina en ese momento y estaba bien para mí después llegando al vuelo en Madrid antes de ir a Barcelona el Barcelona pasa de ronda o sea que 7 días después iba a haber un Barcelona Real Madrid en el Camp Nou entonces yo digo tengo que conseguir entrada para ese partido no importa lo que sea lo pago imagínate un Barcelona Real Madrid estoy acá tengo que ir y en uno de los mensajes que me escribo con Rodrigo ahí sí que fui un poco caradura y digo che hay una posibilidad que me consigas entradas de verdad las pago no quiero agarrón por decir viste por ahí es medio jodido no sé cómo es tenés que tener un récord para poder estar para poder comprarlas imagínate que ahí están todos los abonados no es fácil y me dice anda a tal oficina sobre la avenida que es una diagonal que atraviesa que va a abrir un sobra a tu nombre mil gracias tipo no no puedo creer bueno voy a agarrar el sobre veo el sobre entrada yo qué sé bueno llegamos al Camp Nou y digo dónde dejamos el auto dónde dejamos el auto y digo fíjate si no dice por ahí estacionamiento o algo por ahí la entrada en Europa son tan avanzados que a lo mejor tenés un estacionamiento para ir bueno leo y dice estacionamiento invento sur suponete bueno veo la puerta estacionamiento sur dame la vuelta al Camp Nou entro qué tal perfecto sí 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 entre dejamos el auto muy bien vamos con las dos entradilias entro al lugar donde una puerta y digo sí qué tal sí vengo ve las entradas y me dice quién lo invitó y le digo eh leo messi perfecto me pone una pulsera que era como de cinta bebé pero que decía barcelona todo y como con una argollita o sea era el piolicito de la cinta bebé y una argollita me ajusta la pulsera y una dama tipo una azafata me dice venga por acá por favor entro a un pasillo subo una escalera y entro de repente como decirte al VIP de cuando te morís entrás a un lugar así tipo onda en una esquina paella en otra esquina no sé pollo no sé qué bebidas champagne vino lo lindo es que yo no sabía que iba a eso entonces tenía como mucho más nos miramos con marcelo y decíamos qué haces dos poligrillos bueno y me dicen bueno suponete 15 minutos antes de que empiece el partido dejan de vender alcohol en el estadio no no digamos te venden cerveza pero sin alcohol yo después me di cuenta me quería tomar cerveza y me decían no pero cerveza sin alcohol bueno y bueno voy con el papelito suponete decía B476 bueno no sé bueno yo estoy con el papelito boca tanto y empiezo a bajar como la escalera que era muy parecido a lo que había entrado antes y yo viendo suponete el coso viste cuando vas al cine que es 21 no 23 no tampoco bueno yo qué sé y de repente llego a un lugar donde había una puertita que no podía avanzar más entonces yo digo no pará me confundí no miré bien el número y le digo a la persona mira a una persona que había en la puerta le digo mira tengo esto no no si pase pase o sea cuatro filas campo de juego no te puedo creer entro como ese corral o sea butaca campo de juego banco de suplentes o sea olía a los jugadores chicos yo me acuerdo que estaba ahí y claro yo cuando había ido a ver el primer partido había estado 20 filas atrás pero una platea re buena estaba en el medio estaba espectacular pero ahora estaba como en la mejor ubicación posible para ver un partido y entonces podía haber estaba ahí como en un lugar que era una locura y bueno vi el partido en ese lugar que es como es como una especie de espacio donde salvo que tengas un palco donde van los familiares o los allegados a los jugadores y nada vimos el partido ahí y fue una locura hermosa y nada cerró todo de una manera increíble no lo volví a ver a Lío no se dio el otro encuentro pero me quedó una nada yo lo amo a Messi es una una admiración impresionante y me parece un tipo absolutamente extraordinario desde el punto de vista de que cualquiera de nosotros si manejara esa energía estuviera en ese lugar podríamos entender lo difícil que debe ser ser él total totalmente bueno ahora falta conectarse para conocer a Luis Miguel ya conociste a uno Luis Miguel es otro bueno yo a Luis Miguel lo adoro pero nivel a mi lo que me pasa es que mi amor es un amor de hermano que a mi me pasa lo mismo con Racing yo no es que soy un fanático o sea yo lo que tengo gana de repente es charlar con el tipo y decir loco que vida que tuviste como lo sufriste que te ganes yo sé que te gusta el vino tomo un vino y que vos te sientas que te vamos a tratar humanamente bien entonces vienes por ese lado no como el chalulismo me gusta me gusta desde ese punto de vista bueno y justamente fue eso lo que te abrió la puerta al segundo partido digo porque tuviste un gesto que como decías recién en esto de los medios pocas veces sucede el hecho de darle un seguimiento o de agradecer el gesto que había tenido Rodrigo con vos Rodrigo Messi claro 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 sí bueno ahora que lo cuento por ahí es como que queda como si estuviera tirándome como si estuviera yo entrando en una cosa de vanidad pero la verdad que fue así y estuvo buenísimo y lo volvería a hacer de la misma manera pero porque nada no es que te pegue un tiro en la cabeza porque ya pasó lo que necesitaba tipo no loco gracias ¿por qué? porque tuviste cinco oportunidades para cortar la onda y siempre fuiste por más entonces te lo tengo que agradecer porque porque sí y porque el tipo debe continuamente estar recibiendo gente que le va viste que le debe querer aparte debe tener el alma llena de tanto pedido por el hermano ¿entendés? acabo de censurarme acabo de censurarme porque el editor no me odie imagínate todo el tiempo se te acerca la gente y dice ¿cómo andás angelito? bien bien quiero conocer a tu perro está bien el día que en un momento cuando estás en cualquier lugar y todos te hablan de tu perro y vos decís bueno para mí me pasan cosas soy una persona estoy con un mal día tipo ¿entendés? como la gente está tan exaltada para poder aprovechar esa ocasión que viste el tipo de decir ¿cuántos se me vinculan por un tema de interés? ¿cuántos se me vinculan realmente? tipo de estar todo el tiempo filtrando eso y pensando ¿quién está conmigo realmente por lo que soy y quiénes están por lo que quieren? porque hay un montón de gente que es utilitaria para los vínculos no, no total totalmente de acuerdo que le debe pasar también insisto al hermano Luis Miguel pero bueno encima se parece un poco y algún día le debe decir quiero una foto Mickey, Mickey no soy Mickey no, no soy bueno el episodio es hermoso la verdad que es muy lindo yo por último quería medio hacer referencia a la importancia de estar conectado pero con el ahora conectado con uno mismo creo que todo tiene que ver y vos sos un tipo que lleva esa bandera de hecho cuando hablás del correr que yo comparto vos fuiste uno de los que me como que me motivó a hacerlo también en su tiempo que hablás de correr en silencio escucharse estar conectado con lo que está pasando ¿qué nos podés decir sobre eso? yo lo primero que puedo decir es que lo que digo me lo digo a mí primero antes que a nadie entonces desde ahí ya parto una base ¿viste? porque a veces que te dice hay mucha gente que está con esta onda ¿viste? de hablarle al otro para ver qué es lo que el otro debería hacer en realidad cada uno hace lo que puede incluso también hay unas corrientes que hablan de esto de que uno tiene que estar en positivo y uno tiene que estar bien y uno tiene que estar y bueno hay veces que también tenés que habitar un momento de adversidad o de tristeza que te puede servir para sacar algo que tenés adentro que está bueno también eso lo aprendí en el último tiempo porque todos conectamos con la tristeza todos conectamos con la incertidumbre en la pandemia y yo tenía mucho esa cosa de ser positivo y entiendo el positivismo de un lugar de proactividad tampoco es que soy un negativo el positivo es el que está abierto y flexible para poder encontrarle soluciones a los problemas pero me parece que está bueno vivir el presente significa tener agradecimiento por ahora y de esa manera le escapo al miedo de mañana y a la angustia por lo que ya pasó y no fue yo lo logro por segundos en el día algunos segundos lo logro y el resto del día estoy luchando por no angustiarme por el miedo de lo que pueda pasar mañana y por eso que me hubiera gustado que sea diferente o sea no lo tengo recontra resuelto pero sí me pasa cuando corro que ayer por ejemplo corrí 17 kilómetros y corrí con música con Luismi como siempre que me acompaña con el vivo escucho un vivo de Luis Miguel ahí de verdad te digo me ayudó mucho porque fueron 17 kilómetros que se me pasaron muy rápido porque cuando voy escuchando música por ahí voy cantando voy como en otra cosa pero correr en realidad es una meditación dinámica vos entrás en un estado de conciencia diferente donde tu cuerpo te obliga a salir de tu estado mental porque te salís de lo habitual porque el cuerpo te está exigiendo energía para correr y cuando eso pasa la energía se va de tu cabeza y tu cabeza empieza a pensar de otra forma dura un rato es un momento lo podés reconocer no lo podés reconocer hay momentos donde estás corriendo y sentís que no sentís tu cuerpo y que podrías estar corriendo así 100 años más y nada te va a pasar y hay otro día donde corres y desde el minuto 1 decís ¿cómo hago para llegar a la hora 20 que tengo que meter para adelante? me quiero cortar las uñas entonces acabo de editarme de vuelta entonces lo que digo es a mí me pasa que cuando uno dice no, viví el presente y todo pero aquí no es hagan lo que puedan cada uno con su propia búsqueda yo estoy haciendo lo que puedo todos los días y si me resulta mucho mejor tratar de conectar conmigo y tratar de entender que yo no soy lo que pienso lo que pienso son pensamientos y yo soy una cosa que está debajo de esos pensamientos y cuando yo puedo conectar con ese me siento a salvo y feliz y pleno no me pasa muy seguido casi no me pasa pero cuando me pasa es una certeza muy grande ¿cómo lo logro cuando me salgo de mi dinámica habitual? ¿cuándo es habitualmente eso? cuando corro otro lo puedo hacer meditando otro lo puedo hacer mirando al río otro lo puedo hacer prendiendo un saumerio otro lo puedo hacer haciendo aeromodelismo algo con las manos lavando los platos en el día hay un montón de situaciones que te pueden poner en un estado de reflexión linda por eso digo no es ni fácil ni ustedes deberían conectar chicos cada uno haga lo que puede y desarrolla habilidades para hacerlo más feliz que sea posible a mí a veces que me recuesta y no conecto con esa felicidad y hay otro momento donde lo logro y entiendo que es por ahí después me olvido pero cuando me vuelvo a acordar y vuelvo a conectar es zarpadamente increíble que lindo excelente muy lindo que lindo bueno ahora tenemos dos horas más de grabación chino tenemos preguntas nos metimos en tu infancia espectacular obviamente te habíamos avisado hace mucho que te íbamos a llamar algún día y bueno estás acá en el episodio de un podcast pensé que iba a ser en un vivo pero mejor así porque tuvimos otra faceta tuya pudimos charlar de verdad como si estuviéramos ahí sin tomar el mate pero como si estuviéramos compartiendo un mate con vos y eso es para apreciarlo demasiado así que muchísimas gracias por este ratito acá en el podcast algo lindo que les quiero regalar a ustedes en este momento para antes de irme que empecemos a entender que las conversaciones a través de plataformas de alguna manera estamos en un mismo espacio independientemente de lo que está pasando acá de que estamos en un mismo programa cuando nosotros estamos conversando y conectados realmente con el otro en algún lugar estamos que no es ni Miami ni San Fernando Buenos Aires es otro lugar donde los tres estamos conversando donde no existe la distancia territorial y donde hay una cercanía muy grande entonces a partir de eso nos damos cuenta que esta pandemia nos trajo también esta posibilidad de estar cerca de gente que está lejos y de aprovechar ese vínculo al máximo y de no sentir que porque lo tengo al otro a 7000 kilómetros de distancia lo tengo lejos si uno realmente quiere en el momento que hablamos y que conectamos estamos en un mismo lugar y eso es la sensación que tenemos nosotros ahora de que nos es muy parecido a si no estuviésemos en una mesa tomándonos una cerveza claro así que gracias por eso no a vos bueno con Sarito cerramos acá tremendo gracias por tu tiempo te quiero y esperamos disfrutar bueno gracias entonces cerramos ahí pasaba el chino Leonis en esto que se llama tan distinto que nos parece chau 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 chau